Ya está el desayuno. Te hice el tradicional frito pirano con tamalito. Y también café pasado. Es tardísimo. Se me pegaron las sábanas. Diablito, sabes que no puedo comer esto. Tengo que cuidar mi figura. Pero come un poquito aunque sea. Hay que desayunar tranquilos. Conversar. Estoy muerta. ¿De qué quieres conversar? No te creo. No te creo. Tú siempre la has odiado. Tú te estás inventando esta patraña para que yo termine con ella. Pero no voy a ser tan tonto. No voy a ser tan tonto de creerme. ¡Le estoy diciendo que yo los vi! Sabina. Hay algo de lo que quieras hablarme. La verdad que sí hay algo que quiero contarte. Conmigo puedes ser todo lo sincera que quieras. Lo que tengo que decirte es muy grave. Antes no me gustaban estas cosas. Me parecían para mujeres tontas. Y mírame ahora. ¿Será que estás muy enamorada? ¿O no? Dylan, no dudes de mí. Por favor, no dudes de mí. Yo ya no quiero más a Julio César. Yo contigo he descubierto el amor de verdad. Hola, preciosa. Ey, ¿me has extrañado? A los años. Espérame, ahora más tarde voy a la casa y te pones esa batita que tanto me gusta. ¿Y este piraña quién es? ¿Y qué es eso tan grave que tienes que decirme? Voy a cancelar los contratos que firmé para cantar en Chimbote. Ya no puedo más con el estrés. Y más si quiero quedar embarazada. ¿No te importaría pagar la penalidad, no? No, no, por supuesto que no. Si es para cuidarte, no hay problema. Tú puedes confiar en mí para lo que sea. ¿Eso era todo? Por supuesto que sí, mi amor. ¿Por qué? ¿Piensas que tengo que decirte algo más? No, no, no. Qué bueno que no haya más que decir. No traje el pan. Este idiota está raro. Algo se trae. Ella es mi pareja, compadre. ¿Qué te pasa? Tranquilo, campeón. ¿Qué te crees su dueño porque está contigo? No sabes que ella es solamente mía y de nadie más. ¿No? Dile. ¿Yo no te puedo decir, por favor? Vete. Está bien, me voy a ir. Pero no te olvides. Aunque le compres un camión de peluches y un camión de globos, ella siempre va a ser mía. Chao, loquita, bandida. Nos vemos. No, no. Dilan, Dilan. No te pongas así, por favor. Por favor. Yo hago. Es lo peor que me pudo pasar a mí en la vida. Y yo nunca voy a rezar con él. Nunca. Nunca. Y a pesar de todo, yo sigo aquí. Gracias por arreglar la licuadora, papi. ¿Qué haríamos sin ti? Sí, abuelito Nelson. Nos ayudas en todo. ¿Cómo no los voy a ayudar a mis mami lindas? Y al pitufo de la familia. Si ustedes son mi adoración. Te hice un dibujo en el colegio. Te lo hice cuando me dijeron que eras mi abuelito. Está hermoso, mi amor. Muy hermoso. Ven. Lo voy a colgar en un lugar muy especial. ¿Sí? Muchas gracias. Papi, vamos a pasear un rato. No te vayas y así tomamos lonche juntos. No te preocupes. Vayan y cuídense mucho. Vayan. Ya volvemos. Chao, papi. Querida, mi amor, no te alejes. No, mamá. Estoy tranquila. Quédate cerca, amor. Querida. Mi amor, ¿estás bien? Ay, ¿te dolió? Te dije que te quedara cerca, ¿ves? ¿Está bien, mi amor? Ven, quédate donde estemos tu hermanito y yo, ¿ya? ¿Bobby? 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 ¿Aló? ¿Todo listo? Sí, lo seguí desde que salieron de la casa. Ya tengo al niño. Excelente, caballero. Su colaboración con la justicia se verá muy bien recompensada. ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Bobby, señora? ¿Señora ha visto a mi hijito, Bobby? Un niñito como de dos añitos tenía un pantalón rojo, un polo azul con letras rojas. Estaba en ese coche que está ahí. Mi hijito, se llama Roberto, pero le decimos Bobby. ¿No lo ha visto? ¿Bobby? 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 ¿Hijito? ¿Bobby? ¿Cómo es mi hijito? ¿Bobby? ¿Bobby? Muy bien, señora fiscal. ¿Y ahora qué hago con el niño? ¿Lo meto en una caja y lo mando hasta China o qué? Tu mamita se va a morir del infarto cuando sepa que te perdió.